Buenas tardes. Váyanme diciendo los que se van conectando, si se escucha, si se ve, por favor. Buenas tardes. Mariana Montiel, buenas tardes, saludos. Maestra Claudia, buenas tardes, saludos hasta Guadalajara. Qué gusto que esté aquí. Maestra Sagi, saludos hasta Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Maestra Mireya, buenas noches. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos hasta allá, Maestra Mireya. Gracias, Maestra Sagi, por compartir ahí mis datos y mis redes sociales. Muchas gracias. Hola, Maestra Mayra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias por acompañarme. A todos los que se están conectando. Sí, se escucha y se ve perfectamente. Muchas gracias. Saludos hasta Guanajuato, Katy. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que se están conectando. Hola, Sandra. En lo que se empiezan a conectar más personas, pues, quiero agradecer, primero que nada, a la Maestra Mayra por la invitación, por la confianza de invitarme. Estoy muy contenta, muy agradecida con ella, con los patrocinadores también, que son Cherry and Cake y Projet, que aquí están todos nuestros regalos. Miren, ahora decoré con lo que ellos nos mandaron para que puedan alcanzar a ver un poco más, ya que por el tiempo no les podemos así como que mostrar cosa por cosa. Pero, pues, allí están todos nuestros regalos que nos han mandado. Muy agradecidas, muy agradecidas con nuestros patrocinadores y con todos ustedes que nos ven, que nos acompañan. Cualquier duda que tengan, si no se las alcanza a contestar al momento, pueden anotarla y en cuanto yo vea las preguntas, igual me las pueden hacer ahí, ¿sale? Para que tratar de resolverles todas sus dudas. Buenas noches a todos los que se están conectando, muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar nuestra clase, ¿sale? Rubí Garnica, hola, buenas tardes, Patricia. Gracias, gracias, Isela Romero, buenas noches. Jati Hernández, Cuquita Salazar, Maestra Cuquita, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, buenas noches. Beatriz, buenas tardes hasta Saltillo. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Bueno, nuestra receta la vamos a hacer de tres leches. Entonces, primero vamos a hidratar la grenetina. Tenemos una, aquí a ver, voy a voltearlo tantito para que puedan ver. Tenemos aquí una taza de agua. Una taza de agua y tenemos aquí lo que son cuatro cucharadas o 30 gramos de grenetina. La vamos a espolvorear aquí en forma de jupia. Y la vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando para evitar los grumos. Realmente con esta grenetina projé, la verdad, pues no se hacen grumos, es muy buena y me gusta mucho porque no tiene olor ni sabor. O sea, la verdad está muy padre. Trabajar con esta grenetina. Como lo dijo la maestra Hermita ahorita en su clase, el frío también que le da la selacina, pues está muy padre. Sí se nota la diferencia. La vamos a dejar aquí tratando. En lo que mezclamos nuestras leches, se debe de dejar hidratar unos cinco o diez minutitos. Para que esté lista. ¿Vale? Entonces la vamos a... Aquí ya está bien mezclada, la vamos a dejar hidratar. Y vamos a empezar a mezclar nuestras leches. Hola Luz Miriam, gracias por estar aquí acompañándome. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una media crema. ¿Vale? A ver si hay preguntitas. A ver. Saludos hasta Colombia. Muchas gracias por estarnos acompañando. No sé si me presenté, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Pero bueno, mi nombre es Montserrat Casillas. Para los que no me conozcan, pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que puedan aprender algo bonito de esta clase y les sirva. Vamos a agregar nuestras tres leches. Muchas gracias, Lili. Ahí tengo a la vista todos los productos que nos mandaron de regalo de patrocinio, Sherry, Angel y Progel. Ahí están para que los vayan viendo, para que algo les gusta o algo. Vayan tomando nota de cómo se llaman, para cuando los quieran encargar. Gracias. 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 Si tienen alguna pregunta, igual me pueden ir comentando, ¿sale? Hola, Jenny. Saludos hasta Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a moler nuestra mezcla y ahorita regreso para agregar nuestra grenetina, ¿sale? La mezcla la vamos a batir por un minutito nada más. Muchas gracias, Maestra Mireya, por compartir mis redes sociales. Sí, Lorena. Sí, la verdad estoy rodeada de pinos. Yo por todas las ventanas que ve aquí donde vivo, en tu casa, está muchos pinos. De hecho, ahorita está haciendo frío. Está haciendo mucho frío. Cuéntenme cómo está como donde ustedes viven. ¿Qué tal está caliente? ¿Hace frío? ¿Qué tal está caliente? Miri dice, hola, buenas tardes. Saludos a la cala. Saludos a la cala. Esta mezcla nosotros, yo la hice, este, por cuatro veces, ¿sale? Porque la gelatina que vamos a hacer es de tres litros. Entonces, hay que hacerla varias veces. Yo aquí nada más la estoy haciendo por una. La receta que les di es por una para que, este, hacerlo más rápido por ahorita, por el tiempo de la clase, ¿sale? Sí, aquí también está lloviendo. Vamos a derretir nuestra calentina. En lazo de 15 segundos. Sí. Patricia, sí, está lloviendo aquí también. Leslie, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Mireia. Sí. Ahorita la van a ver, la gelatina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Híjole. Coméntenos desde dónde nos ven. Saludos hasta Veracruz, Vita Vázquez. Gracias. Mar Ponce, buenas tardes. Angie Pierce. Qué bonita vista. Sí, la verdad está muy bonita. Está muy bonita. Aquí para cuando quieran venir a visitarnos, está todo rodeado de pinos. Para salir a caminar en las mañanas, está muy padre. Saludos hasta Querétaro, Sandra. Vanessa Gómez, saludos hasta Guatemala. Telma Zúñiga, buenas tardes desde Córdoba, Veracruz. Saludos hasta Córdoba, Veracruz. Buenas tardes, Doris. Aquí ya estamos, este, miren, ya se está derritiendo nuestra grenetina. Necesitamos que esté bien derretida para poderla agregar a nuestra mezcla. Minatitlán, saludos hasta Minatitlán. Miren, 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 aquí ya está, ya está lista nuestra grenetina. Entonces la vamos a agregar en forma de hilo nuestra mezcla y vamos a ir disolviendo. ¿Vale? Descansa, no, a ver, no, no sé. A ver, aquí. Aquí la voy a agregar. Vamos a irla disolviendo por acá. ¿Vale? 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 Saludos hasta Cancún. Ay, sí, allá mucho calor. Ya quisiéramos también estar allá. Aquí la vamos a mezclar bien. Y te recibe aquí bien, es el modelo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí que estén aquí también con nosotros acompañándonos. Gracias. Ay, qué bueno. Lupita Sosa, este, ahorita vas a ver ideas de cómo lo puedes decorar y te va a gustar. Vas a ver. De esta mezcla vamos a separar. Vamos a separar un poquito en estos, nuestros refractarios pequeños. Porque les quiero enseñar. Miren, aquí como está haciendo frío, ya casi está, este, gelada mi gelatina. Es muy, tengo que trabajar muy rápido para que no se me… Saludos hasta California. Voy a meter estos trastornos a derretir porque ya está media pelada. Porque les digo que aquí está haciendo frío, entonces, muy rápido se queda. Unos diez segunditos nada más, porque les quiero escuchar. He visto que varias compañeras, este, que son nuevas, son principiantes. Aquí hay muchas maestras, ¿verdad? Que ya son expertas. Pero he visto muchas compañeras que van empezando y que luego preguntan cómo pueden hacer el color carne si no lo tienen. Y es lo que queremos hacer ahorita para que lo vean y tengan varias opciones de cómo hacerlo. Miren, yo cuando no tenía muchas cosas, cuando no… Ah, se oye bajito. Ok. Ya le subí tantito, esperemos que… A ver, díganme si se escucha mejor. Si se escucha mejor para… Se continúa. Me encanta. Yo no tenía muchos materiales todavía que iba empezando. Este, pues obviamente yo no sabía ni siquiera que existía el color carne, ¿no? Pero, yo lo que hacía era que lo hacía con… Si se escucha. Ok. Yo lo hacía con colorante amarillo. Aquí le voy a poner una gotita de colorante amarillo. Y… Una de colorante rosa. Estos colorantes que estoy utilizando son de Cherry and Cake, ¿sale? Para que los chequen. Le pongo una gotita de amarillo y una de rosa. Y lo voy a mezclar bien. Así era como yo hacía cuando empecé mi colorante de color carne. ¿Sale? Porque, pues, yo no tenía colorante de color carne. Entonces, ni sabía que vendían, la verdad. Ya luego fui conociendo de productos y más cosas. Entonces, ya fui comprando mis cosas. Pero así, entonces, yo les recomiendo que ustedes lo pueden hacer así cuando no tengan muchos materiales. O también cuando ya quieren hacer su mezcla para la grande, este… Lo pueden hacer así de poquito y ya lo van agregando a su mezcla grande, ¿sale? Para que… Para que vayan viendo qué tono quieren. Pueden empezar de a poquito y así no arruinar como que toda la mezcla. En un dado caso de que digan, y ese color ya no me gustó. Miren este color cómo se ve. Si se alcanza a ver el color. Todavía le falta un poquito mezclarse, pero… Ahí va. Y otra forma de hacerlo es con este colorante café. Este es de… También es de cherry and cake. Este es café. Aquí le vamos a poner una gotita de café. Igual lo vamos a mezclar. Para que ustedes vean. Lo vamos a mezclar para que vean el tono que… ¿Qué puedo repetir? A ver si me dices. Ahorita con gusto lo hacemos. Miren. Este color también queda como con carnita. Con una gotita de café en la gelatina blanca. Por eso la quise hacer blanca. Porque también la pueden hacer de sabor nuez. Un ejemplo. Y también ese color pues queda muy bonito como color carne. ¿Sale? Miren si se alcanza a ver este color. Cómo queda también. Es otra tonalidad, pero también queda como color carne. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la otra. En este sí le vamos a agregar el color carne. Este sí es color carne. ¿Sale? Para los que pues sí lo puedan adquirir. Y se les haga fácil en donde viven. Porque pues también a mí me pasaba eso. Que donde yo vivo, por ejemplo, ahorita. Pues no es muy fácil adquirir todos los… La primer mezcla fue este… Amarillo, limón y rosa. Fueron estos dos. La primer mezcla que hice. ¿Sale? Y quedó así. Quedó este color. Oye, le hace falta poquito mezclar. Entonces, ahora vamos a mezclar el colorante de color carne. Igual si los quieren mezclar después. Saludos maestra Marilu. Qué gusto que esté aquí acompañándome. Muchas gracias. Miren, el color de color carne. Si a ustedes les gusta este, lo pueden dejar así nada más. Si no, lo pueden combinar con algún otro de los… De los que ya les mencioné. Yo para mi gelatina, ¿qué creen que…? Yo mezclé los tres. O sea, los tres colores que estoy haciendo ahorita, yo los mezclé. Sí, sí, el café queda como si fuera chocolatito o algo así. Miren. Entonces, ya están aquí nuestros tres colores. Los voy a enseñar para que lo quede. Miren. Miren. Este es el café. Le puse una gotita de café. Obviamente ya en la mezcla mayor de tres litros que hice, pues ya no se ve tan café porque ya es mucha mezcla. O sea, queda más bajito el tono. Este es el colorante de color carne. ¿Sale? Como son colorantes en gel, pues hay que diluirlos bien. Estos todavía no están bien diluidos. Nada más se los estemos dando así para rápido. ¿Sale? Y este que ya se volvió a gelar, este es el que combiné rosa con amarillo, limón. ¿Sale? Ustedes pueden combinar el rosa que tengan con el amarillo que tengan y ya puede salirles ahí el tono. ¿Sale? Para las que no tengan, esto es para las que no tengan el colorante color carne. ¿Sale? Ahora vamos a seguir. Ahora sí vamos a traer nuestra gelatina. Nuestra gelatina. A ver. Estamos en vivo. Buena tarde. No encontraba la clase. Qué bueno que ya estás aquí. Mariana. Aquí está nuestra gelatina. Bien. Ya está. Ese es el color que nos quedó. Combinando las tres formas de hacer el color carne que yo les dije. ¿Sale? Porque vi, pues en realidad ninguna, como que ninguna me convencía bien. Entonces las combiné y me gustó mucho cómo quedó. Entonces esta es nuestra gelatina, cómo quedó ya el color. No sé si la alcancen a ver. Si se alcance a distinguir el color. Está bueno. Este vamos a seguir. Para la decoración, yo imprimí estos, este, transfer de, como tatuajes, para ponerle un tatuaje. Algo que se vea bonito. Miren. Esto, si no tienen la forma de tener el transfer, igual lo pueden hacer casero, como nos enseñó la maestra Mayra. Lo pueden hacer casero. Y están muy fáciles, la verdad, de hacer. Y muy prácticos. Este, 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 está listo. Ya casi está lista. Y el IAB, ya casi está lista. Bueno, vamos a poner nuestro trance. Primero, vamos a quitar el exceso de desmoldante. Nosotros usamos este desmoldante, que es de Cherry and Cake. Le pusimos en nuestro molde, para que salga perfectamente nuestra gelatina. Y entonces, este desmoldante y el exceso de humedad, es lo que vamos a retirar con la, el ritua ya. ¿Vale? Para que no haya ningún problema ahorita. Para poder hacer esto, nuestra gelatina tiene que estar, este, bien cuajada. Esta yo la puse desde anoche, para que no hubiera problema en que se venga pegada la gelatina. Porque si no está bien cuajada, pues es lo que pasa. Se viene la gelatina. Igual cuando ponemos un transfer, se queda pegada la gelatina en el transfer. En vez de transferirse la imagen, se viene la gelatina en el papel. En la hoja. Entonces, por eso es que tenemos que dejarla bien, el exceso de humedad y de desmoldante. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el transfer, porque este sí tarda unos 15, 20 minutos en transferirse. ¿Se alcanza a ver ahí lo que está en el tema? Sí. Sí, queda muy bonita. Si ustedes ya lo pueden combinar, lo pueden hacer como mal les guste. Pero a mí se me hizo que quedó muy bonito así. ¿Vale? Yo combiné las tres mezclas que les dije ahorita. Entonces, para decorarla, le vamos a poner, vamos a utilizar este, este Elegant Slice de Cherry and Cake también. Bien. Está muy bonito. Tienen muchos muy bonitos en este caso, pues vamos a utilizar este. Si no tienen este, lo pueden usar, este, pueden usar la técnica que dio la maestra Mayra de Animal Print. Bien. Pueden usar cualquiera de estas técnicas que dio la maestra. O imprimir un encaje en transfer. También esto se puede hacer, ¿sale? Miren, estas son las técnicas que dio la maestra Mayra hace poquito en una clase. Entonces, las pueden hacer así, porque también un casoncito o algo así se vería bonito de estos tonos de Animal Print. ¿Sale? ¿Qué es qué? Ah, muchos saludos, Karen. Gracias por estarnos acompañando. Karencita, es que es que es mi sobrina, Karencita. Muchas gracias, Tula, por estarme acompañando. Mucha familia siempre me está acompañando. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Aquí vamos a... A despegar nuestro encaje. Viene en separaciones con un papelito, uno de otro. Yo en este caso lo voy a hacer de color así como está el tono blanco. Pero Cherry and Cake ya tiene muchos encajes comestibles de diferentes colores. Lo pueden, si tienen forma de adquirir los productos, lo pueden hacer de otro color, del color que a ustedes les parezca más bonito. Y en este caso, pues voy a utilizar el blanco, ¿sale? Así tal cual está. Si no tienen más que blanco, también pueden hacer esto, miren. Yo pinté este de negro con el colorante de Cherry and Cake. Este de negro sabache. Pinta muy bonito, la verdad, y lo dejó muy brillosito. Ay, muchas gracias. Gracias por estarme viendo también a mi hermano Toño. Muchos saludos hasta Morelia. Miren este cómo quedó. A ver si les gusta. Este quedó muy bonito. Yo lo pinté con colorante de ese negro sabache. Pero para la clase vamos a usar el blanco. Así como está. ¿Vale? Entonces... Vamos a quitar el papelito este que tiene aquí. Y lo que vamos a hacer... Yo lo que hice... Primero lo medí para que no se pegue en mi gelatina. La vida recorre un poco. Y al final cómo le hice. Porque este encaje, al ponerlo en la gelatina, se adhiere. Se adhiere pronto. Entonces lo que yo hice fue medirlo en mi molde. Miren. Aquí está mi molde. Y yo lo... Y yo lo medí aquí así. Sí. Encima del molde. ¿Sale? Bueno, lo voy a hacer de este lado para que puedan ver. ¿Se ve más padre el negro? ¿Se ve más padre el negro? Se ve padre el negro. Sí, se ve muy bonito la verdad. Lo podemos hacer de negro, lo podemos hacer de blanco. Cualquier color, se ve bonito. Miren. Yo lo medí así. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a cortar. Para darle como la forma. Pues con unas tijeras, ¿verdad? Que solamente utilizan para las cosas de su gelatina. Miren. Aquí así. Porque si yo hago esto encima de mi gelatina, se puede pegar, se va a adherir. Y ya no... Se me puede complicar el manejo del encaje. ¿Vale? Entonces, pues para que no pase eso, pues con mi molde bien seco que fuera, pues así no hay ningún problema. Ahí ya lo medí. ¿Se alcanzan a ver? Ahí está. Ahí está medido. Entonces, ahora sí yo lo puedo poner allá en mi gelatina. Pero vamos a medir el del otro lado. ¿Vale? Sí, Marisa. Sí, súper chica. Sí, la verdad es que yo estaba pensando cómo se ve para que no se me pegara. Y pues fue lo que pensé, ¿verdad? Ahí vamos aprendiendo también con de la marcha. Entonces, ahora vamos a medir este otro. ¿Vale? 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 Aquí ya lo unimos y ahora lo vamos a cortar de este lado. Aquí está midiendo, lo estoy midiendo sobre el molde, ¿vale? Para que ustedes también así lo pueden hacer y así ya no hay problema de que se pegue allá y que ya no lo puedan levantar para quitarlo y cosas así. En caso de que no quede a la primera. Porque también puede haber personas que sí tengan muy buen pulso y pues les quede a la primera. Entonces, ahora sí lo vamos a poner encima de la gelatina. El encaje. ¿Sí me escuchan? Sí, el encaje se puede pintar. Era lo que les estaba mostrando ahorita. Tengo uno que pinté. Este lo pinté de negro. Con el color negro sabache de Cherry and Kay. Bien. Este lo pinté para que lo vieran como sí se puede pintar y se puede hacer de cualquier color. Sí, la verdad que sí. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a poner la otra parte. Y aquí nos queda un poquito más largo. Nada más le vamos a cortar una pequeña parte. Ahora que quede justo. El encaje comestible pues se adhiere a nuestra gelatina. ¿Y qué es la base? ¿La base esta donde tengo la gelatina? ¿O cuál? Muchas gracias. Aquí ya está quedando nuestro... Nuestro tránsito ya casi está totalmente pasado a la gelatina. Y también vamos a poner... Maestra, ¿de qué precio es la gelatina? Es de azúcar. Está hecho de azúcar y de grenetina. Y está hecho de azúcar y de grenetina. Está rico. Yo ya lo probé. Sabe como a vainillita, algo así. Está rico. Dulcecito. Sabe como a azúcar dulcecito. De este otro encaje. Es este. Está así grandecito. Pero yo lo corté. Porque no tenía uno delgado. También hay unos que ya venden delgados. Pero como yo no tengo, pues corté este. Con este lo que vamos a hacer. Es que vamos a simular como si fuera como tipo el bra. De acá arriba. ¿Vale? Aquí lo vamos a pegar sobre todo el dedito. Como si fuera el encajito del brasier. Muchas gracias. Aquí lo vamos a apuntar. Y ahí está. Me encanta que me quedan. Sí, se adhiere muy fácil el encaje. La verdad es muy fácil, muy práctico. Pero les digo que si no tienen la opción de conseguir el encaje. Pues ustedes lo pueden hacer con transfer. Y queda igual. Queda bonito también. ¿Sale? Como dice la maestra Mayra. No se limiten. Pueden hacer diferentes pruebas. Ahora vamos a pintar con el colorante blanco. Sí. 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 Ese también es de colorante blanco, de cherry and cake. No sé si se lo alcanzan a ver. Sí. 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 No sé si se lo alcanzan a ver. Las medidas de la base, alguien preguntó, pero no recuerdo si, no sé más bien si preguntaban de la base. Este, no recuerdo exactamente, pero creo que es como 34 por 40. Por ahí sí anda la señora Diane May. No sé si me puede apoyar con eso. Este, ella, ahí yo la conseguí con ella en su tienda. Una dice, ¿alguien me puede decir este sabor de la filatina para que primero el piel y qué tal? Ah, lo del color piel lo expliqué en el inicio. Igual en la repetición lo puedes ver, pero yo mezclé varios tonos para poder llegar a este color piel. En el inicio lo expliqué, la clase se queda grabada para si la quieren repetir, pues ahí está explicado. cuestión de tiempo, no lo puedo volver a explicar todo, pero sí, y ahí está. Muchas gracias de todas maneras por estar aquí, y ahí si la quieren volver a ver en cuanto termine. Ah, sí, maestra Liz, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme. La verdad no, no sabía yo las medidas, pero sí. El molde es de tres litros, por ahí preguntaba el otro día la maestra Mireia, y yo le dije que tres y medio, yo me acordaba que era de tres y medio, pero es de tres, exactamente tres litros. Aquí estamos pintando la, lo que es este, la parte de la, se ve muy bien, de la tanguita. Muchas gracias. Igual, si ustedes lo quieren pintar de otro color, a mí como que me gustó que todo fuera así como tono blanco, pero ya les enseñé el encaje, se puede pintar de otro color, o incluso pueden imprimir su hoja de Animal Pride, o hacerla ustedes mismos, y ponerla, ¿sale? Y usted se escucha aquí, muchas gracias, maestra Liz. Aquí se ocupan unas dos pasaditas de color blanco para que quede mejor. ¿Vale? Así que en cuanto, en cuanto se seque una, le podemos hacer, pasar la otra. Si llegue muy tarde, ¿podré mirarla después? Sí, va a quedar guardada, para cuando los que no hayan alcanzado a ver desde el principio, la pueden ver después, la repetición. Me perdí un momento por la lluvia que le estaba aplicando con el tindel. Es este colorante blanco, colorante blanco de Cherry and Cake. ¿Vale? Para que quede ya un poco más terminada de esto. Y también le vamos a pintar acá abajo, si se alcanza a ver. No está quedando. ¿Vale? Sí, la verdad que sí que era muy bonito el encaje y pues, muy fácil de usar. Se puede pintar de otro color, o incluso se puede conseguir ya en colores, ya lo venden también en Cherry and Cake, ya lo tienen en colores, para que si lo quieren en algún otro color, pues igual lo pueden poner. A ver si les está gustando, ¿cómo está quedando? A ver, regálenos corazones. Ah, sí, también gelatinas de jardín, de jardineros. O sea, están muy bonitas, ¿eh? Bien. Bien. Bien, ahí, ¿cómo está quedando? ¿Me alcanzan a ver? Voy a agarrar tantito para que no se me vaya a desvitar. ¿Qué clase de encaje es? Es ese encaje comestible de Cherry and Cake. ¿Vale? Bien, 100% comestible. Bien, aquí están unos pedacitos que quedaron, del que le puse, 100% comestible. Regálenos corazones, más corazones, si les está gustando. ¿Cómo está quedando? También nos mandaron este Magic Glitter, que es este diamantina en comestible, ¿vale? Diamantina en polvo, porque también nos mandaron estos colorantes muy padres, que son metálicos. Que son estos. Estos también brillan muy bonitos, son metálicos, pero estos son líquidos. Y esta es en polvo, ¿sale? Con esta le vamos a poner... ¿Qué precio? ¿Qué precio? Ay, no sabe. No, qué precio. Ah, muchas gracias. Vamos a poner aquí, ¿sale? Y este lo que me gustó es que se puede poner aquí directo, por la forma del... ¿Del maquicero no se escondía en Cherry and Cake? En Cherry and Cake pueden, este, hablar directamente. O también, este, he visto en las clases de nuestras maestras interiores que varias lo venden. No sé con quién, depende de dónde vivan, también lo pueden conseguir con algunas de ellas. Yo sé que aquí en México lo pueden conseguir ahí también en el baúl de jave, no sé. Hay otras maestras que también los tienen. Yo no, aquí sé, me encanta el escacho de rojo. Ro, rojo. Sí, también está muy padre. Se debe ver muy padre también en rojo. Pero, en cualquier tono que lo pongan, se debe ver muy padre. Bien. Este les voy a acercar para que vean cómo se ve este. Este líquido. Bien. Este me gustó, me encantó porque, pues, está muy práctico para ponerlo. No sé si se alcanza a ver lo brillosito. A ver, ustedes díganme si se alcanza a ver. El glitter que le puse ahí. Sí, sí lo alcanzan a ver. Bien. Bien. Y para terminar nuestro proyecto, vamos a darle otro toquecito con estos productos. Si a papá le gustan las herramientas o cosas que tengan que ver con herramientas, pueden utilizar algo así. Estas son obleas comestibles que también nos mandó Cherry and Cake. Este, y vamos a utilizar algunas, ¿vale? Para darle un acabado del día del padre a nuestras filasinas. Sí, el florero viene en botella. ¿Cuándo es? El florero viene en botella. No sé, no sé cuál florero se refiere. Sí, sí. Estas las vamos a poner nada más así, sobre las filasinas. Y con un cuchillito de punta las vamos a pasar sobre alrededor. No sé a cuál florero se refiere. El glitter viene en botella. Ah, el glitter, sí. Este, miren, viene en, bueno, en un tipo gotero, como si fuera un goterito, pero es polvo. Y sale, pues, nada más por el, por su hoyito. Está muy padre, miren. Sale de a poquito como si fuera una jeringa o algo así. Gracias, soy. A mí. A mí. Sí, muchas gracias. Sí, está muy bonito, la verdad. Entonces, vamos a seguir recortando esta. Esta es oblea. Se arruga un poco, pero luego con la misma humedad de la gelatina se va estirando. ¿Vale? Sí, sí, qué bonito, te amo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las maestras que están aquí. Gracias. Y gracias a las personas que son nuevas, que nos están acompañando, que quieren aprender. Nos da mucho gusto estarles compartiendo para que también aprendan y, pues, donde viven, pues, puedan hacer sus creaciones, ¿verdad? Karina, ¿qué es? Es de Cherry and Cake, Karina. Mira. Ay, no veo dónde está la marquita, pero sí es de Cherry and Cake. Este nos lo mandaron los patrocinadores de Cherry and Cake. 100% comestible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando desde Perú. Estamos transmitiendo nosotros desde Ciudad de México, de La Cusco. Acá hace frío porque hay muchos pinos. Por donde quiera que volteen, hay pinos. Está muy bonito, pero sí, se hace frío. Sobre todo ahorita está haciendo algo de frío. Entonces, ahí lo vamos a despegar. ¿Qué razón? ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía lo tenemos tiempo. Miren. Este es una oblea comestible. Ya se empezó a estirar. Se estira solita con la humedad de la gelatina. ¿Sale? Esto es para ponerle aquí a nuestra gelatina. Y eso. Para que se vea más bonita. Y que vaya bien dedicada para algún papá. Nos gustaría mucho ver sus réplicas. O sea, para que se animen y que la hagan. La hagan. Para que la regalen a algún papá. No sé, a sus esposos, a su papá. Voy a calentar una cuchara. Para aquí en esta. Quedaron algunos bordes. Miren, esta ya se estiró completamente. ¿Sale? Entonces voy a calentar una cuchara para los bordes. Para que no se quedaron algunos bordes. Así los pueden. Pueden desvanecer. Yo en este caso sí la hice un poco gruesa la gelatina esta. Para que resalte allí en la gelatina de. Y la gelatina. Jelly pom. Jelly pom. Así se llama nuestra gelatina. Así se desvanecen los borditos. Para que quede más bonita. Es de tres leches, de tres leches. Nada más que usamos colorante, la pueden hacer sabor nuez y no quieren usar tanto colorante, pero pues a muchas personas no les gusta la nuez o son alérgicas, entonces pues les di la opción ahorita de hacerlo de diferentes formas, de pintarla de diferentes formas. Miren, ahí ya quedó. Ay, pues consigan, está muy padre la verdad. Y se puede hacer de muchas formas, como les comentaba ahorita, lo pueden hacer así, como yo lo estoy haciendo, o también lo pueden hacer con la técnica que yo mando a esta Mayra de Gany Maltin. Con este, con este, y esto lo pueden hacer ustedes caseros, o imprimir este encaje en transfer. ¿Sale? También se puede. Bien, hay muchas opciones. A ver, entonces, creo que ya terminamos así nuestro proyecto. A ver, ustedes díganos qué tal quedó, si les gustó. Bien. Ahí están las dedicatorias para papá, ya se estiró bien la oblea. Ahí está. Díganos, coméntenos si les gustó, no les gustó. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Segalen los corazoncitos y coméntenos si sí les gustó el proyecto. A ver. Muchas gracias, Abby. Gracias, maestra. Sí, ¿verdad? Quedó bonita. ¿Qué les parece? Ya aparte, si ustedes quieren, le pueden poner aquí como también un tatuaje, no sé, ya a imaginación de cada quien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muchas gracias, Christy Chávez. Muchas gracias a todas por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, Kathy. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias, maestra Cuquita. El molde, dice, preguntó la maestra Cuquita. El molde, a ver, creo. Ay, se me perdió la pregunta. Creo que preguntó que el molde de cuántos litros era, es de tres litros. No sé si preguntó eso. Muchas gracias, maestra Marilu. ¿Tienen preguntas, dudas? El encaje no se deshace, el encaje no se deshace, dura, de hecho una vez hice una gelatina y la dejé así días, un pedazo con encaje para ver cuánto duraba y duró como tres días y todavía seguía igualito. Lo único que va pasando es que se va como adheriendo más a la gelatina y ya, pero no se deshace. Muchas gracias, Kathy. Sí, lo del molde son tres litros. Este molde son tres litros exactos. ¿Las flores de qué son? Estas florecitas vienen en el molde. Vienen en el molde, solamente las pintamos y le pusimos glitter. Ese papá será súper feliz, ¿sí? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Tres litros son 24 personas, como para 24 personas, más o menos. Dependiendo si no les gusta mucho, porque si les gusta mucho la gelatina, por ejemplo, aquí en la casa, pues no nos comemos una porción así, ¿verdad? Nos comemos a veces más, entonces ya eso depende de qué tipo de, o sea, cómo sean las personas que la van a comer. Pero lo normal es para 24 personas. ¿De qué es el encaje? Es de azúcar, es comestible, es de cherry and cake. No le damos el control de la gelatina. ¿Cuánto daría esta gelatina? Pues la verdad no he sacado los costos. Pero pues eso más que nada depende de del lugar en donde vivas, en cuánto consigues tus insumos. ¿El encaje es comestible? Sí, 100% comestible. Muchas gracias, maestra Ani. Gracias a ustedes por estarnos aquí acompañando, por quedarse hasta el final. Y pues ya eso sería todo, entonces. Así terminamos nuestra clase. Agradezco, muchas gracias. Muchas gracias también a mi hija porque está aquí apoyándome con los comentarios. Y espero verlos pronto y que les haya gustado y ver muchas réplicas. Sale, replíquenla y háganlo de diferentes formas si a ustedes les gustó. Para que veamos todas esas réplicas y no nada más la de la mía, sino la de todas las maestras. Estamos ahí al pendiente para ver y estén pendientes ustedes para los premios que van a dar a las réplicas. Y también quédense en la siguiente clase y en todas las demás clases que hacen falta porque van a estar muy buenas. Muchos saludos a todos y muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.